que tiene que ver con la situación que se está viviendo en Corrientes a partir de la desaparición de este niño, Logan Danilo Peña, de 5 años, en el que cada vez que se levanta una piedra aparece un elemento de corrupción, de participación estatal, de mafias enquistadas en el poder, y que sobre todo no aparece el niño todavía, que es lo más grave de todo, pero que muestra el nivel de corruptela y también niveles de resistencia en el pueblo correntino. Por eso, para hablar del tema, es que estamos comunicados con la dirigente política y social de esa provincia, dirigente del Partido Comunista y exdiputada provincial, mandato cumplido, Sonia López, con quien ya hemos hablado en este programa, y le agradecemos nuevamente su participación. Sonia, muy buenas tardes, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está José también? Ahí parece que tengo un retorno, bueno, un saludo a toda la gente de la radio que nos está escuchando. Efectivamente, este sábado próximo se está por cumplir un mes ya de la desaparición de toda Danilo Peña. Dentro de una hora tenemos una reunión de todos los sectores para ver cómo seguimos, porque todos los días nuestro pueblo organiza movilizaciones, actividades de visibilización, cortes de ruta, acampes, actos, misas, y realmente no hay ninguna novedad. Es como que todos sabemos que la hipótesis principal es de trata, es un caso de trata, pero bueno, por ahí ves otra vez funcionarios revolviendo tierra en 9 de julio, ves otra vez que están haciendo allanamiento en los cementerios, o sea, es como un momento muy duro porque el pueblo no suelta la esperanza de que aparezca el niño con vida, las familiares tampoco, y esto te pone en problemas al poder porque el poder para terminar, el poder lo que quiere, y cuando digo poder me refiero a la provincia y también al gobierno nacional, quieren sacarse encima el problema, digamos, que esto tiene que ser un problema político. Por eso, hace un par de semanas se equivocó tanto el gobernador de querer desviar la investigación y conseguir una solución fácil que es que el chico murió a través de un accidente que fue inventado para lo cual secuestraron un testigo, o sea, todo un bochorno que ahora lo quieren blanquear con el acto que hicieron en Tucumán, porque bueno, participó el gobernador de Corrientes allí, escándalo mediante ese acto, la firma de ese acuerdo que comprometa a nuestra nación en su soberanía, en su independencia, pero volviendo al tema corriente, acá lo que queda claro es que se quieren sacar de encima el problema sin presentar al niño vivo y salvo, digamos, sin presentar al niño. Si algo hemos aprendido en todo tiempo, en los tiempos de dictadura del siglo pasado y en los juicios de lesa, es que una persona desaparecida se lo busca vivo. Por eso, aparición con vida es el reclamo adecuado de nuestro pueblo y hasta el momento no hay una respuesta concreta de la justicia federal, ahora está en la justicia federal la causa, en el juzgado de la doctora Penso, pose Penso, del jugado federal de Goya, y bueno, y la justicia de la provincia no termina de pasarle todas las cosas que hizo y que no hizo. En ese sentido, Sonia, yo lo decía cuando introducí a la nota, lo que uno nota es que la dirigencia histórica institucional del sistema, de la tradición correntina, realmente muestra niveles de imbricación, de estar vinculado hasta las manos, para decirlo bien y pronto, en este tipo de situaciones, de corrupción, de posible trata, de posible tráfico. Indudablemente que a partir de lo que hizo el gobernador de sacar un Twitter diciendo que ya estaba resuelto el caso, con un atestigo que estaba en corriente del lugar de sacar en Goya, y que fue llevado por un senador y un abogado amigo del gobernador a hacer una falsa denuncia para tratar de que la provincia vuelva a agarrar el expediente y salga a la federal, ahí se te da la pauta de que algo grande hay detrás. Si a vos te quedabas alguna duda, a partir de ese momento te queda claro que algo muy grande hay detrás. Pero lo que yo veo más grande todavía, y por eso protegen al gobernador, tanto Patricia Bullrich como el presidente Javier Milley, es porque es política de Estado de ellos, de que el ser humano pasa a ser un commodity, de que la persona humana se pueda comprar y vender, digamos, de trasvasar los límites de la Asamblea del año 13, cuando la Argentina dejó de tener esclavitud, porque tener que estar discutiendo, yo no comparto con aquellos que dicen que necesitamos una ley que aclare que no se pueden vender niños y niñas en la Argentina. Claro, no hay falta, ¿no? ¿Cómo que necesitamos una ley que diga que no podemos vender criatura, digamos? Está claro si tenemos el 75 y 6 o 22, que es el artículo de la Constitución por el cual se incorporan una cantidad de tratados, que la Argentina está obligada, o sea, nosotros necesitamos aclarar eso. Además, tuvimos la Asamblea del año 13, gente, o sea, estamos hablando de 1813. Claro, así es. Ah, que se jode con parte de... Más de 210 años. José. Bueno, mientras restablecen la comunicación, yo te estaba repasando el último viaje que hicimos junto al padre Paco Olveira a Corrientes en los años del macrismo, cuando había unos 7, 8 presos políticos, y ahí asumimos el nivel de subordinación del Poder Judicial Correntino al partido radical, ¿no? Sí, y donde se desarmó, se desarmó el Comité, el Comité contra la Tortura, el Comité Ejecutivo, perdón, contra la Trata, es un organismo que se encargaba de articular toda la fuerza de seguridad con la justicia federal en cada caso de trata, y con eso se rescató muchísima gente. Bueno, eso los echaron a todos, pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, y es justamente Patricia Bullrich la que no cumplió con los alertas, porque hay que aclarar que Patricia Bullrich no cumplió con lo que implica la alerta Sofía, que es un mecanismo por el cual automáticamente con el flyer de la alerta Sofía, con la foto de la persona desaparecida, del niño desaparecido, tiene que darse aviso a la jefatura de todas las fuerzas de seguridad y a los puestos fronterizos para que cuiden rutas y fronteras. Y eso no lo hizo ella, así que ella también es responsable de que no aparezca el organismo, es mentira que es una cosa solo de corriente. Pero bueno, ¿qué tal la situación? ¿Qué tal? Hubo un par de minutos que se cortó la comunicación, pero se entiende el mensaje que ibas tirando. En ese par de minutos yo empezaba a recordar el último viaje que hice a la provincia de Corrientes como parte del foro por la libertad de los presos políticos en la Argentina, fuimos con el padre Paco Olveiro y algunos otros compañeros, justamente estuvimos en Goya, y volvimos muy impactados al recibir la información del proceso de sometimiento que la Unión Cívica Radical había hecho de la Corte Suprema Correntina, tuvimos entrevista con un ex miembro de la Corte Suprema Correntina que habían directamente echado. Creo que sería muy importante que el movimiento de Derecho Humano Correntino vincule la subordinación del Poder Judicial, el lawfare, como se llamó en aquellos años, y de cómo ese proceso que inicialmente estaba dirigido a limpiar la disidencia política, porque allí donde la Unión Cívica Radical tenía peligro de perder posiciones electorales, se inventaban causas judiciales, no recuerdo el nombre, pero sí del concejal al cual acusaban de haber cobrado creo que 120 pesos por un título, era así, ¿no? Es decir, que había cobrado un suplemento en el sueldo por un título universitario, una cosa de una dimensión grotesca, bueno, como la que leí hace un rato, no sé si es verdad que encontraron ropa del niño en una comisaría, pero bueno, no es de la ropa que queremos hablar, sino que me parece a mí que, y reivindico acá la conversación con Rodolfo Trever, en que él demostró que mi ley es la continuidad y un salto de calidad en un proceso que venía de antes, ¿no? Creo que es inexplicable el secuestro del niño, o la desaparición forzada del niño, si no es por el proceso anterior del lawfare y el sometimiento de la Corte Suprema Correntina, de la Corte Suprema Nacional, y digámoslo de una, ¿no? Del arrasamiento de las garantías procesales desde hace mucho tiempo, no solo en Corrientes, ¿no? Pero diría yo, en base a la experiencia de la lucha por la libertad de los presos, que la provincia gobernada por los radicales, Mendoza, Corrientes y Jujuy, fueron particularmente afectas a subordinar el Poder Judicial, acaso por la presencia de los radicales en ese espacio históricamente, ¿no? ¿Qué pasa con los radicales ahora en Corrientes? ¿Se ven afectados por esta crisis? Ahora, en este momento hay una crisis política y una crisis de gobernabilidad, porque, bueno, de pronto el gobernador, que supuestamente tenía una imagen positiva altísima, de pronto no lo quiere nadie, digamos. Y la tenía, seguramente. Así es la vida. Es como que lo de Loan fue la gota que colmó el vaso, y algunos ya están tratando de conspirar para que se haga una intervención federal, de manera tal de regalarle a la provincia, al presidente, sin tener voto acá, porque acá no fue mayoría el presidente. ¿La última vez que Corrientes fue intervenida, recordá, no recordaste luego? La última vez fue en el año 99, cuando arrancó de la Rúa, se hizo una represión feroz, y bueno, y este modelo radical viene de ahí, de ese ratito que estuvo de la Rúa, hizo una intervención, metió a radicales cordobeses y no se fueron más. Hasta hoy día tenemos empresarios cordobeses robando todo lo que fue en Corrientes, digamos. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a meter en otra intervención con otros? Ahora con chetos de Buenos Aires, digamos. Vinieron todos los chetos de Córdoba a saquear y ahora quieren venir a Buenos Aires. O sea, ya nos da la espalda. La Corrientes es muy rica. Nosotros somos una corriente, una provincia productiva, producimos alimento, producimos buena cantidad de elementos necesarios para la construcción, piedra, madera. O sea, el punto es, y todos los alimentos que se les ocurra, el punto es que tenemos un sistema, un régimen poco democrático, donde la justicia depende absolutamente del que gobierna, y donde los jueces, bueno, son amigos de WhatsApp, de los funcionarios, digamos. O sea, son mensajitos de WhatsApp, se resuelven las cosas. Yo trabajo en la justicia y sé que hay señorías, digamos, que, bueno, que tienen derecho a ejercer esa función y que trabajan bien. Pero la verdad que el grueso de la institución está muy cuestionada. No le sirve al justiciable, no le sirve al pueblo. Y hoy por hoy es utilizada para los intereses políticos. Hoy hay una crisis política y está en manos del pueblo. ¿Qué se va a hacer? ¿Si vamos a permitir una nueva intervención federal? ¿O vamos a destituir el gobernador mediante juicio político, mediante una pueblada o lo que sea? El pueblo está discutiendo qué va a pasar porque no aparece LOAN. Entonces, al no aparecer LOAN, cualquier cosa quiere resolver el pueblo a través de la consigna que se vayan todos. Otra vez aparece eso. Así que, bueno, ojalá sirva la lucha de corriente para despertar un poquito el espíritu de lucha de todo el país. Totalmente, Sonia. Te queremos agradecer mucho la claridad de tus palabras. Y estos comentarios, seguramente te seguiremos consultando. Primero, como una dirigente política de años de lucha, pero además, en relación a este tema, porque creemos que sí, que la pueblada todavía está latente y que las movilizaciones muestran niveles de resistencia muy importantes en una provincia que, como vos bien decías, ha sido históricamente saqueada por el poder. Muchísimas gracias. A disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!